Si antes hago un vídeo sobre futbolistas que fueron inscritos con palancas que nunca se completaron y con sueldos sospechosos, oye, antes deciden un partido, ¿eh? Como el de hoy. La remontada cuyos protagonistas han sido Lewandowski por un lado, estos del año pasado, y los dos Joao estos de este año. Joao Félix y Joao Cancelo, por cierto, Joao Cancelo que estaba completando un partido lamentable pero que al final, oye, pues le da la vuelta o contribuye a darle la vuelta y es que una cosa es la parte deportiva en la que el Barça, la verdad, protagonizando unos últimos minutos como esos se ha merecido remontar. Ha sido muy cruel lo que le ha pasado al Celta pero se lo han buscado por la pechofriada que se han marcado, que ya es típica en muchos equipos que visitan o el Camp Nou o la montaña mágica esta de Montjuic. Me estaba acordando del partido del Celta del año pasado que también tuvieron un millón de oportunidades y lo terminaron perdiendo por estas fechas y en la liga pasada. Chico, mira, esto lo único que nos enseña es que el Barça va a ganar todos los partidos si no pierde hoy no pierde nunca y cuando no aparecerá alguna ayudita. Por cierto, ha habido una jugada polémica que quiero comentar luego en el vídeo y vamos a hablar también de Arribas, que lo está haciendo muy bien en el Almería hoy otros dos goles, lleva cuatro en seis partidos y del último invento de la merma culé. Están denunciando que si Jude Bellingham se dopa. Os dije el otro día, han empezado una campaña con la prepotencia y ahora con el doping, de verdad que es que es una cosa lamentable. ¡Empezamos! Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, quedan horas para ese derbi en el que, como no ganemos, como no ganemos, perdemos el liderato, ¿no? Bueno, mira, yo en el partido de hoy, bueno, ya de ayer, estoy grabando esto posteriormente a las 12 de la noche, aunque bueno, en América estamos todavía en el 23 de septiembre, ¿no? Ya estamos en el 24 en esta parte de Europa. Dije, el Barça a remontar. O sea, aquí va a pasar algo, porque sí, también era un poco... Y eso que el Barça no es un equipo que se caracterice precisamente por las remontadas, que cuando las haces, remontadas, como llaman, ¿no? Pero es que en este caso, la remontada no está pagada, por lo que contábamos en relación a estos jugadores. A ver, porque tampoco nos podemos ir a lo deportivo, bueno, o a lo extra deportivo, o sea, a decisiones, a lo arbitral, quiero decir, no a lo extra deportivo. Lo extra deportivo va luego. Esta acción de Gabi con el delantero del Celta, a mí, ¿qué queréis que os diga? Es la típica acción en la que Gabi se ha jugado la segunda amarilla, por cierto, y desde luego el penalti. Pero sabéis que el futbolista del Celta empieza a arrastrar la pierna antes y creo que ejecuta muy mal el poder aprovechar una acción como esa en la que Gabi se le va la cabeza. Pero si hay contacto, hay un levísimo contacto, y ya con que tengas a Hernández Hernández en el bar, es imposible que llame al Melero López a que vea la jugada. Con lo cual, yo creo que este es el típico, si lo pita, es el típico penaltito muy riguroso. Pero vamos, no veo ningún atraco el hecho de que no lo haya pitado. Aparte de ahí, el Celta ha ganado 0-1, y es que luego el Celta, más tarde se pone 0-2. Es que si pita ese penalti y lo mete el Celta, el Basa remonta el partido igual. Porque aquí vamos a diferenciar, efectivamente, como decía antes, lo deportivo. A ver, Xavi hace buenos cambios, hace una variante táctica de ir al ataque con absolutamente todo, un arriesgo de que te hagan una contra jodida, y de hecho, una contra perfecta del Celta, ahí viene el 0-2, pero, oye, ahí siguen y mira, y al final se lo han merecido. Si es que eso, en eso no hay discusión. O sea, si está remontada la hace el Madrid, joder, estamos diciendo que qué heroicidad, ¿no? Pero claro, es que aquí hay que ir un poquito al fondo del asunto, y era lo que comentábamos en los vídeos anteriores. Si antes hablo de todos estos, pues antes hacen los goles. Ya lo cuento en el vídeo anterior, no me voy a repetir ahora, pero os voy a poner un tuit aquí de Richard Murdoch, que es un gran tuitero, por cierto, que lo define todo. Y perfectamente, además, que los auditores de la Liga dieran por buena la disparatada tasación del curso pasado de Barça Studios, ahora Barça Visión, con la entrada meramente contable de Orfeus y socios.com, cuando sus mayores activos eran Barça TV ya cerrada y las NFTs que hoy valen mierda, es una cosa muy grande. Y que entraron con 100 millones y pagaron solo una partecita pequeñita para que pudiesen inscribir a Lewandowski, con la promesa de que... Lewandowski y otros, naturalmente, Koundé, etcétera, con la promesa de que luego pagarían el resto. Y luego van y no lo pagan, y entonces, lo que hemos dicho un millón de veces, aquellas inscripciones son para mí, para mí. Lo que hay es que luego nos contarán otra. Bueno, ya nos la han contado. No, absolutamente fraudulentas. O sea, la liga que gana el Barça el año pasado es fraudulenta. Y lo digo así de claro, lo he dicho en otros vídeos, no es la primera vez que lo digo. Y sé que a muchos de vosotros también nos lo parece, porque, costia, no es normal. No es normal. Oye, puedes inscribir por esto y resulta que luego aquello está incompleto. Espera, espera, que consigo otra. Y la otra que va a conseguir, no, no, es que todavía no ha llegado el dinero, espera, que pongo un aval y no sé qué. Y en mitad de todo eso, se te van perdiendo ahí los números y una comida a la puerta te vas y arreglado. Flexibilización de todo y venga, pa'lante. Y aquí nadie se queja. Ni el Madrid, eh. Ni el Madrid se queja. Es que el Madrid tampoco... O sea, ¿qué va a hacer? ¿Una guerra? Alguno dice, postia, pues sí, pues debería hacerla. Pero, chico, mira, bastante también un poco que el Madrid está enfrentado a la liga por todo esto que hace, porque si va a cada detalle, pues nos dedicaríamos a... O el club se dedicaría a protestar más que otra cosa, porque, claro, es toda una vergüenza desde hace mucho tiempo, ¿no? En fin, eh... A ver, lo de Bellingham. En este intento desesperado de la culerada trastornada por buscarle escándalos al Real Madrid para aliviar un poco sus conciencias, ¿no? Pues lo último, entre otras, por ejemplo, lo de los cuatro canteranos y tal, que ya me contaréis, el club se está comportando como si tiene que comportar que va a hacer más el club, ¿no? Resulta que se han inventado ahora lo de Bellingham, que el otro día cuando estuvo con los problemas estomacales, entonces se ausentó del entrenamiento para no estar en el control antidoping aquel que hicieron, que es una cosa que le hacen a todos los clubes de manera... No sé si aleatoria o cada cierto tiempo y tal, pero bueno. Y que como se ausentó, pues ya es todo muy sospechoso, ¿no? Pero si es que están diciendo que es sospechoso que he leído tweets, no os lo voy a poner aquí, pero no me estoy inventando nada, ¿eh? Esto está... Esto está en esas cabecitas, ¿eh? Que si Vinicius ha recuperado cuatro semanas en vez de seis por el método Pintus y que Pintus es un tipo sospechoso porque ya lo hizo con Modric, etcétera, etcétera, etcétera. La última es la de Bellingham. Es que, tío, de verdad, pobre gente, pobre gente. Por cierto, hablando de Bellingham y de... Vamos a ver, vamos a ver cómo se da mañana y qué alineación tenemos, ¿sí? Volvemos a lo de Rodrigo Vinicius arriba con Bellingham de... Bueno, no, de falso nueve. Para mí no lo es, ¿no? De media punta, trescuartista ahí, ese verso suelto y tal, que, bueno, nos dio buenos resultados. Yo creo que Vinicius, ya lo hemos contado en vídeos anteriores, creo que no saldrá de inicio mañana. Creo, creo. Ya veremos, ¿eh? Igual sí. Y creo que repetirá alineación y que pondrá a Rodrigo José Lu y ahí estará Bellingham. Digo, pero hablando de Bellingham y de los goles, un montón de goles que caza al estilo Raúl, bueno, pues estamos viendo lo mismo en el Almería con Arribas, con esos cuatro goles que ha hecho en estos seis partidos, que, por cierto, tiene un 80% de gol en sus disparos a puerta, que eso no es fácil, ¿eh? De todos los disparos que hace a puerta, mete el 80%, ¿eh? De un Almería, que es, si no me equivoco, sigue siendo farolillo rojo, último de la tabla, tras este empate con el Valencia y mira, o sea... Entiendo que el club sabía lo que hacía cuando vendía el 50%, lo dejaba allí, también el club lo eligió el futbolista, desestimó algunas ofertas, creo que tenía alguna de Alemania y tal, o de otros equipos de primera y quiso irse a la Almería para jugar y, bueno, de momento está saliendo bien. O sea, yo creo que ese muchacho tiene... No sé, ya veremos, ¿eh? Pero la sensación que me da es por su relación con el gol y tal, por cómo dominaba absolutamente todo en la cantera. ¿Tiene futuro madrista? Vamos a ver, vamos a ver. O sea, sé que llegan muy poquitos, pero creo que Sergio Arribas lo pueda llegar a tener. Aquí tiene su mili, un año en el Almería y de momento lo está aprovechando. Vaya que sí. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo. Mira, no lo dije al principio. Suscribíos, por favor. Voy a dar un poquito más de tiempo para que la gente le dé al like y se suscriba, que luego me dicen que, Miguel, cuando lo dices, al final del vídeo no hay tiempo porque te vas rápidamente con tus latiguillos y ya está. Bueno, pues yo creo que ya lo he dado, ¿eh? Y nada, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.